Ok, vamos Corre todo mi cuerpo y mi mente no lo siente Ya nada me consuela Ya nada es como era Ay, 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 llevo la vida entera Ay, 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 viviendo en pena Ay, 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 y ahora me doy cuenta que no vale seguir así por ti Yo sé que me comprendes Sé que igual que yo tú quieres tenerme Sientes que eso es solo un vicio Entiende de una vez Que no quiero que tú te me acerques Que la historia ha terminado Ya nada me consuela Ya nada es como era Ay, 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 llevo la vida entera Ay, 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 viviendo en pena Ay, 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 y ahora me doy cuenta que no vale seguir así por ti No vale seguir así por si Ay, 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 llevo la vida entera Ay, 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 viviendo en pena Ay, 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 y ahora me doy cuenta que no vale seguir así Y ahora me doy cuenta que no vale seguir así